Prodando voy en el camino de mi vida Y ya muy fuerte me sujeto Nada me desviará Y aquí voy, todo está bien Pues sé que sola nunca estaré Pienso en ti, nunca vas a dejarme ir Estoy contenta, contenta Te siento junto a mí, conmigo aquí Tan cerca, tu fuerza Y puedo sentir que nada saldrá mal Pues nada nos puede, nada nos puede Nos puede separar Confío Confío en ti Hemos estado separadas Pero ya está Tan cerca y aquí dentro Siempre te puedo encontrar Por eso aquí, te tengo a ti Y sé que nunca habrá un fin Recuperé la fuerza que creí Y perder Estoy Confiada Confiada Contenta Contenta Te siento junto a mí, conmigo aquí Tan cerca Tan cerca Con fuerza Con fuerza Y puedo sentir que nada saldrá mal Pues nada nos puede Nada nos puede, nada nos puede Nos puede separar Confío 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 En ti Cuando estoy junto a ti La energía crece en mí Y puedes ver Tú también La verás en ti Crecer ¿Dónde voy? Allí estás Todo el tiempo en mi lugar Somos dos Como una Juntas Vamos siempre Ahí está Ahí está Estoy Confiada Confiada Contenta Contenta Te siento junto a mí, conmigo aquí Tan cerca Tan cerca Con fuerza Con fuerza Y puedo sentir que nada saldrá mal Confiada Confiada Contenta Contenta Estás junto a mí, conmigo aquí Tan cerca Tan cerca Tan cerca Con fuerza Y puedo sentir que nada saldrá mal Pues nada nos puede Nada nos puede Nada nos puede Nos puede separar Confío 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 En ti Confío 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 En ti Confío 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 Gracias por ver el video.